Muchas gracias. Señora, el doctor Cornejo. ¿Cómo lo va, doctor? Tome asiento, por favor. Con su permiso, por favor. ¿Y? ¿Tiene novedades? Sí. Varias personas respondieron por el aviso, pero solo una me pareció digna de confianza. Él me envió esto. Me dijo que por esto usted se daría cuenta de que él no miente. Sí. Sí, quiero verlo. Bueno, yo en principio me tomé el atrevimiento de preservarla y tomé una entrevista con él para hoy a la tarde para conocerlo y para llevarle alguna respuesta suya. Sí, ¿eso bien? Buena idea. Véalo. Trate de sacarle toda la información que pueda. Es importante para mí. Cómo no, señora. Horacio. Lamento mucho lo que le pasó. Era tan joven tu hermano. Qué horror. Sí, un horror. Un horror. Gracias por venir, Elisa. No, por favor. Elisa. Manuel. Gracias por venir. No. Lamento, de verdad. De verdad lo lamento. Yo no le deseo a ningún padre lo que te está pasando. La verdad es que creí que no vendrías. Es muy terrible todo esto. Correspondía. De todas maneras, no... No puedo olvidarlo. Lo que hiciste. Elisa, por favor. Todo esto fue una confusión. Si vos me dejaras explicar... No ahora. No, Manuel. Este no es el momento. Si... Si ustedes me lo permiten... Me gustaría pedirle al padre Juan... Que dé una misa por Lautaro. No, claro, por supuesto. Por eso yo te lo agradezco. Bueno, me voy. Lo siento. Te acompaño. Querido. Adiós. Olga. Sí, señor. Ubíquela, por favor. Y prenda unas velas en memoria del alma de mi hermano. ¿Cómo no? Es suya. ¿Eh? Sí, sí. Permiso. Ah, qué raro, porque... Yo creo que él debería... Ah, acá viene. Gracias, ¿eh? Padre, por Dios. Pensé que le había pasado algo en el camino. ¿Estás un poco alterada? Sí. ¿Tenés la libreta? No, no la pude sacar. Bueno, voy a hablar con Ana. A mí me... No, no, no. Es que Ana tampoco la tiene. Pasó algo mucho peor. Mi mamá le llevó la virgen a Costa. ¿Sabe lo que puede llegar a pasar si Costa encuentra la libreta? Sí, que la muerte de la reta haya sido mala. Eso puede pasar. Sí. Ay, Dios mío. Bueno, voy a ir a buscarla. Solo. ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿Recuperó el valor de repente? ¿Por qué me agredís? Clara, te recuerdo que anoche la que temblaba en el confesionario eras vos y yo te protegí. Bueno, padre. Me parece que en esto tenemos que estar juntos. Juntos, Clara. Padre. Ana. Qué linda sorpresa. Si vino por la virgen, mi madre ya lo llevó a lo de Costa. No sé. Tendría miedo de que la gastara pidiéndole milagros. No, no. Seguramente la familia Costa en este momento la necesita más que vos. Seguramente. Bueno. Las dejo. Permiso. Permiso. Adiós, padre. No me quedó claro. ¿A qué vino? Alcanzalo y pregúntale. ¿De qué te protegió anoche en el confesionario? ¿Qué te importa? Contéstame. ¿Te abrazó? ¿Te encantó, no? Me encantó. La verdad me encantó. ¿Sabés qué? Si dejaras de escuchar las conversaciones de los demás, vos serías un poco más feliz. Déjame en paz. Ni lo sueñas. De ahora en adelante voy a ser tu sombra. Soy la única mujer de la cruz digna de tener al padre Juan. Y vos no me lo vas a sacar. Antes de perderlo con vos, te mato, Clara. Y esto lo digo en pleno dominio de mis facultades mentales. Te mato. Gracias. Hola. ¿Qué pasa? Sí. Lo siento muchísimo. ¿Cómo está tu padre? Muy bien. Muy bien. Hay otras cosas que le interesan mucho más que la muerte de Lautaro. ¿Por qué decís eso? Lo de la reta no fue un asalto. ¿Esta es la libreta de él? Sí. Visteriosamente apareció en mi casa dentro de la Virgen. Prefiero que la tengas... ¿Vos sabés qué significan esos dibujos? No. No, no, no. No tengo la menor idea. Evidentemente la reta descubrió algo... ...que a mi padre no le convenía que saliera de la luz. Por eso lo mataron. Pero yo lo voy a averiguar. No. No, no. Déjame a mí. No. No me gustaría que te dañara. No, ella me dañó demasiado. Hay que pararlo. Bueno, me voy. Chao. 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 Son unos días, Messina. Hasta que podamos irnos, nada más. Messín, no me vas a colgar los guantes ahora. No me digas así. Si el viejo de... Estoy con cerveza. Si el viejo de este lo caza acá, me cierra el boliche, me lo quema con todas las putas adentro. Ya sabés. Más noticias sobre la tragedia de San Nicolás. Miren, ¿quién quiere escuchar? La desaparición de Lautaro Costa y la imposible identificación de tres de los cuerpos hallados en el vagón. Los peritos presuponen que uno de ellos sería Lautaro. Ahora sí. Está muerto, muerto. ¿Qué van a decir en tu casa, pibe? Ya estoy jugado, Messina. No puedo aparecer. No puedo. Pero vos no pensás. Mirá, con el mayor de los respetos, tu viejo es la peor lacra del mundo, pero es tu viejo. Esto es cosa de esas. Pero escuchame una cosa. En algún rincón perdido de su alma debe tener sentimiento ese hombre. Y tu hermano, ¿no pensás en tu hermano, Lautaro? Tienes razón. Lo que dices es verdad. No nos podemos ir con eso en la conciencia. ¿Por qué no hablas con tu viejo? Claro. Nena, ¿estás loca? Se llega a enterar a mi padre, me mata a mí, te mata a vos, nos mata a todos. No, Lautaro, habla. Dale, si con el alegrón que le vas a dar no te va a tirar la bronca. No le digas dónde está y listo. Dale. ¡Muda, ahumate! Eh, no estoy segura.